¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué te has apurado? ¿Qué pasa? ¿Tiene el persiguiente? No, que quiero volver temprano para cuidar a mi hermano. ¿Y por quién le llamo? ¿Cómo? Llevémonos, si está enfermo le va a ser bien tomar aire fresco. Yo quiero estar tranquilo contigo, conocerte, que conversemos, no sé. Yo creo que... Vámonos mejor. ¿Sí? ¿Sí? Vámonos. ¿Te molesta? Vámonos. Bueno. Parece que a tu hermanita le dio fuerte, ¿eh? ¿Sabes que a mí no me gusta nada este logo para mi hermano? ¿Será amigo de la velocidad? ¿Un poco? Sí, entonces voy a manejar despacito, ¿bueno? ¿Dónde vamos? A un lugar muy especial. Te va a encantar. ¿Eres chef? ¿Sí? Bueno, estoy de cocina. Pero todo lo que aprendió, lo aprendió viajando. Oye, tengo un ritual, ¿eh? Antes de almorzar y para abrir el apetito, vamos a disfrutar una buena champaña. ¿Te gusta? Sí. Oye, ¿cómo se llamaba tu restaurante? ¿Y cómo sabes que yo tengo un restaurante? ¿Y tú me dijiste cómo? No. Sí, recuérdate. ¿Te dijiste? Sí. Bueno, se llamaba El Rey. Buen nombre ese. Bueno. A mí se me ocurrió. Qué bien. No le digáis nada a mi amigo porque se nos van a sentir mal. Gracias. Vamos a hacer un saludo. Me alegro tanto que hayas aceptado mi invitación. Había esperado mucho este momento. ¿Te gustó? Sí. 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 Oye, ella, bueno, sé cómo te llamas. Me gustaría saber ahora qué es lo que haces. ¿Por qué? ¿Te importa eso, acaso? ¿Por quién le contestas así? Así como hija Así, así, como pesada ¿A quién le tienes miedo, a ver? A nada Ya sé Hace frío No te gustó el lugar Estuvo mal al almuerzo No, no ¿Qué? León estaba todo rico Pero sabés que yo tengo que volver Tengo que volver a mi casa Porque tengo que cuidar a mi hermano Tú sabés, perdón No, Margarita Sabés que estaba todo Oye, escúchame, escúchame, escúchame No te vas a ir Por favor Margarita, ¿por qué no me das una oportunidad? No, no Tú me gustas mucho Pero a ti no me gustas ¿Qué? ¿Eres mentirosa? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo sé que te gusta No me mientas, ¿no? No me mientas No me mientas, ¿no? Du és el coordinates No me mientas, ¿no? Así que te gusta Hola, Sara, ¿no? No me mientas, ¿no? No me mientas, ¿no? Tú me gustas mucho No me dejas ¡Gracias!